El INE ordenó a la senadora Xochitl Galvez eliminar una imagen de sus redes sociales, en la que muestra una supuesta sátira de una encuesta comparándola con Claudia Sheinbaum. La imagen muestra la frase, ¿a quién le hace la campaña la gente y no el gobierno?, seguido de una gráfica que muestra 100% para Xochitl Galvez y un 0% para Claudia Sheinbaum. Morena denunció a la senadora por supuestos actos anticipados de pre-campaña y campaña, violación en materia de propaganda electoral, así como al PAN, PRD y PRI, por una publicación en redes sociales. Por este motivo, la comisión determinó que la imagen publicada en X debe ser eliminada porque podría violar la ley electoral. La consejera Rita Bell López señaló que Xochitl Galvez tiene un especial deber de cuidado por su calidad de senadora, además de que es la representante del Frente Amplio por México. Por su parte, la consejera Claudia Zavala recordó que vienen de unos procesos políticos inéditos, cuyos liderazgos están representados en ese meme. Por ello, apuntó que tienen el deber de cuidado en sus expresiones y publicaciones en redes sociales, que no es ajeno a la cuestión electoral.